Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre que significan las líneas grises punteadas de Google Maps, comencemos. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, allí se encuentra mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Google Maps se ha convertido en el servicio de mapas por autonomacia. Si queremos ubicar rápidamente alguna localidad o negocio cerca, siempre es buena alternativa ingresar al servicio ofrecido por Google. Por medio de útiles herramientas, Google Maps te permite conocer la manera más expedita y segura para llegar a tu destino. En este tutorial te explicaremos las distintas clasificaciones de rutas con que cuenta este servicio online, los colores que la definen y su aplicabilidad por parte de los usuarios. Al abrir Google Maps y acercarnos lo suficiente como para distinguir los nombres de las calles, notaremos esparcidos por el mapa una serie de puntos de color azul. En estos podemos encontrar todo tipo de tiendas, desde supermercado hasta ferreterías. En cambio, para las estaciones de servicio, se utiliza el color morado o verde oscuro. Las zonas remarcadas de un color verde claro son aquellas en donde yace vegetación. En algunos casos, son acompañadas por iconos con forma de árbol. Las zonas residenciales son denotadas con un color gris. Los hoteles y hospitales se les señala con el color rojo. Y para encontrar locales de comida, deberemos ubicar el amarillo oscuro. Si seleccionamos un sitio con clic derecho y pedimos la ruta a seguir, notaremos que nos dibujará vías con distintos colores, siendo los más relevantes el azul, que es el que Google considera el más viable, y el gris en donde se señala una ruta alternativa. A grosso modo, estos son los colores más empleados en esta plataforma. Espero que esta información haya sido de tu ayuda, y en caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está más decir, que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!